Bueno, chicos, 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 tenemos nuevos me gustos a más tarde. No, no, seguiré subiendo. No sé. ¡NUEVA DROGA! ¡Hola! ¡NUEVA DROGA para NUEVA ERA! ¡NUEVA DROGA! ¡NUEVA DROGA! El mixtín es de la bantalla, de falla, de darles la braza El mixto es todo y de todo, hasta casi todas las ganas El falso, el mundo va a salir tu mal Me quedo una fía ideal, en los tiempos no soñar Me da la mano, mi libertad ¡Astudios! 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 ¡Astudios!